Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Nuestro peor enemigo muchas veces somos nosotros mismos y nos estamos entreteniendo mirando otras cosas. Escucha esta prédica que te edificará. Veamos. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Usted está enfocado en el diablo, enfóquese en usted. Porque el diablo solo tiene legalidad en usted cuando usted se descontrola. Si usted no peca, Satanás hace así y dice, wow, quisiera acercármelo, pero no hay carne por donde entrar. No hay carne por donde conectarme con él. Usted concentrado no, que se mudó un brujo. El brujo bulú, bulú, que está por allá y ese tipo mató tres chivos y me está haciendo una brujería. No se enfoque en el brujo. No enfóquese en la falta de perdón que tiene. Enfóquese en la ira que tiene. Enfóquese en la mentira que habla. Enfóquese, enfóquese en usted. Cuídese de usted. Porque el destructor de usted es usted mismo. Sigo paro, sigo paro, sigo paro. Yo creo que el diablo tiene que estar. Para mí Satanás está en el infierno con pantalla plana mirándonos. Él tiene que tener su YouTube así. Ponme a Jarin a ver. Desgraciado. Mira lo que le está haciendo a la gente. Ese maldito me está quitando la legalidad. Puede maldecímelo a veces que quiera. Ya yo soy bendito por el Cristo de toda la gloria. Alguien alabe la gloria de Dios. Dios, si tú te cuidas, siéntate que va a terminar. O gloria. Si tú te cuidas tú mismo, los brujos van a coger muchas luchas contigo. No te van a llegar. No importa que hagan lo que es. Que busquen sangre de macos, sangre de chivos, sangre de culebra, sangre de ratón, sangre de perro, de perra, de gato. Que busquen sangre de las que quieran buscar. Váyanse, amante María Alionza, de las montañas. Váyanse a África, Haití, con los papabocos. Hágan lo que ustedes quieran. Mientras yo cuide a Juan Carlos. Mientras yo controle a Juan Carlos. Mientras yo limpia a Juan Carlos. Mientras yo santifique a Juan Carlos. No hay diablo que me toque. Ni hay diablo que te toque tampoco a ti. Es el problema. Satanás es un tigre, decimos ya. Él te está enfocando, dice, ¿quién es él? Llegaste a un barrio donde el diablo controla. Y él te va a matar. Y tú, ¡ay! ¡Esperando al diablo! ¡Mira, diablo! Y el niño, ¡mami! ¡Mira, da! ¡Muchazo del carajo! ¡Mira, cállate! ¡Mira, diablo! ¡Mira, diablo! ¡Muchazo, toma una pera, desgraciado! ¡Que te me deje llorar! Y tú enfocado en el diablo. No te enfocado en esa ira. Que está desconectándote del Espíritu de Dios. Y que te está quitando la gracia del... ¡Alábalo porque él reina! Yo creo que en esta noche hay alguien aquí. Que su vida comenzó a cambiar. Y a subir de nivel espiritual. Sigo paro. Dile a alguien, ¡cuídate! ¡De ti! Tú has oído gente que te dice, Aaron, ¡cuídate de ella! No, ¡cuídate de ti para que no te deje atraer por ella! ¡Ten cuidado de ti, eh! El problema es contigo. Lo de afuera solo te afecta cuando lo de adentro está combinado con lo de afuera. Pero si lo de adentro no se combina con lo de afuera... Puede venir la mulatona con muchas muchachonas y dártela vuelta. Y tú decirle, ¡fuera, diablona! Que lo que esté en mí es mayor, que lo que esté en ti, pedazo de carne con ojo. Alaba a los que viven. Hay alguien que pueda alabar a Dios. Hay gente aquí que se está riendo, pero sabe que Dios le está hablando. Hay gente en las redes que dice, ese tipo está loco, tengo un lenguaje raro, pero te estoy hablando de parte de Dios. Porque los días de que crezca han llegado. ¡Han llegado! Muy impresionante y edificante lo que acabamos de escuchar a través de este mensaje a la luz de la Biblia. Así que hay que avanzar, hay que tratar de analizar cómo están nuestras vidas delante de Dios y creer en el nombre de Jesús que venceremos cualquier batalla espiritual en nuestras vidas. Dios te bendiga y Él te guarde.